Hola que tal mis amigos viajeros de En Breve, los saludo con mucho gusto, estoy aquí en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, un pueblo en verdad muy bonito, precioso, para que lo vengan a visitar y fíjense, les voy a comentar lo que están viendo aquí enfrente es la plaza vasco de Quiroga, aquí pueden caminar, pueden recorrerlo, comerse una nieve de pasta, bueno las calles, las casas, todo es muy colonial, vamos a probar una nieve de pasta más al ratito, que es lo tradicional, una nieve de zapote, les recomiendo que vayan al templo de El Sagrario para que se tomen una foto, miren, esto es Pátzcuaro, también que vayan a la iglesia basílica de Nuestra Señora de la Salud, donde están los restos de vasco de Quiroga, el tatabasco, a la casa de los once patios, también venden artesanías, hacen muchas cosas ahí, están los artesanos, haciendo cualquier producto textil, los invito a que vengan aquí a este pueblo mágico, esta es la plaza grande, mejor conocida como plaza vasco de Quiroga, y bueno también la gastronomía de aquí de Pátzcuaro, pueden comer las corundas, pueden comer los cuchepos, la sopa tarasca, pescado blanco, enchiladas, tarascas, y muchas cosas aquí que hay que hacer en Pátzcuaro. Bueno mis amigos viajeros de En Breve, los saludo con mucho gusto, yo soy Julio Campomanes, y recuerden que la vida es mejor viajando. Muchas gracias.